¡Basta! 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 ¡Se callan! ¡Basta! Estoy tratando de hacer algo cotidiano. Esto, cocinar, es algo cotidiano. Pero ustedes se encargan de que nada sea cotidiano en esta casa. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a pensar que a lo mejor es mejor estar viendo a mamá que estar viendo a las ustedes. Que son tres locas. Tres locas. Son peor que mamá y peor que la madre de estas juntas. ¡Basta! Una cosa. No, que yo solamente había dicho que porque fui a hermano y me vi que tenía más panza. Sí, claro. Y yo estoy pasando un mal momento. No sé qué... No, vos estás pasando un mal momento. Siempre estás pasando un mal momento, Susi. Te encanta pasar un mal momento, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Mi psicólogo me dijo algo que recién ahora estoy empezando a entender. El mundo no tiene centro. Vos no sos el centro del mundo. El mundo no tiene centro. Eso me dijo. Nada, no mucho más que eso. Que el mundo no tiene centro. Claro. ¿Puedo cocinar tranquila ahora?